Dulce Rida Te levantas a diario Día a día sin descanso Intimidado Por el invito sistema ¡Eh, eh, eh! Para que no se vea 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 Te levantas a diario ¡Oh, cuántas malustradas! Cada eternidad Te mantiene Enfallada Te han recusado ¿Cuántas copiados de ti? ¡Tú las maricas! ¡Eh, eh! ¡Iriza lesa de betes! ¡Pompite reproduzze En el deudate y consume ¡Pompite reproduzze En el deudate y consume Deudate en el ¡Excelente! Canta salienta, conexión y mezcada, empiezan a comer, la cruziosa odisea, tu vida vacía, vendida por monedas. Canta salienta, conexión y mezcada, empiezan a comer, la cruzosa odisea, tu vida vacía, vendida por monedas. Si se escucha la voz, la siguiente canción es un cover, cautiverio. Canta salienta, conexión y mezcada, empiezan a comer, la cruzosa odisea, tu vida vacía, vendida por monedas. ¡Cantiverio! 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 ¡ Los ojos para los corazones traen al baño, no visitan la oscuridad Cada unido con pestaño, que escala la libertad ¡Cantivalio! 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 ¡Que letras pasan las horas! La siguiente canción ¡Cantivalio! 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 ¡Patria Boa! ¡Patria Boa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando después de las 7 de la noche decretaron un toque de queda y en toda la ciudad se regó un rumor que se nos metían en las casas, que venían por donde el vecino, que están saqueando los conjuntos un rumor... ¡Suscríbete al canal! Los muertos son las malas malas del equipo de la ciudad Los muertos son las malas del equipo de la ciudad El viejo es la docente, no me va a intentar Suena la verdad, el cambio de avistar El político colectivo se nega en tu ciudad 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 El liderazgo, aviones y TV de seguridad ¡Fue la fuerza en el Estado! 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 donde mataban a los jóvenes por protestar salió una gente con camisa blanca y se hacía llamar gente de bien asquerosa gente de bien amiguita, clavista clasadero, egoísta como gacho asustado y se siente secuestrado viviendo a sus culentes no dispensan para ver me torna el futuro me torna el futuro más vendidos de brazos y tu poder en álvaro y con tus cargos amados los vencidos arrogantes con tu odio desclaves divítate en la cesta a tu bello desplazas Y que no puede rostro, no es una discusión, no es que abrarte la muerte, no es lo que propone. No, 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 no. 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 No, no, no.